Me estoy haciendo un porro mientras siento que no sé de qué carajo voy a escribir La regla me está a punto de venir Me pongo como loca a organizar toda la casa preparando la semana para mí Que sí, que tengo que escribir Pero no tengo ganas ni nada que decir A ratos estoy llorando y de repente no me paro de reír Me está costando hacer el tema esta semana Será porque la muerte de mi padre me dejó descolocada Tuve que parar este proyecto y pirarme a dos hermanas A controlar las mamas, nadie lo esperaba Que se fuera de la noche a la mañana Me entraron muchos miedos y ansiedad Lo estoy trabajando pero no puedo evitar A esconderme de la muerte cuando me pongo a pensar Que a mi abuela ya no la puedo abrazar Que mi padre ahora mismo donde está Ojalá, el cita es el lugar donde nos vuelva a encontrar Y esta justa siendo libre de verdad No me preguntes que no sé Qué tiene que ver con mi ciclo menstrual Siento que este cuento va encajada No lo sé, la verdad Que esta es la mejor manera de acabar ¿A quién le importan mis problemas? ¿Quién me va a escuchar? Me da igual Me he dado cuenta que ahora me siento mejor Cuando escribo y lo rapeo Vivo el presente en cada rima en mi trofeo Hoy estoy muriendo para volver a nacer Hoy me estoy aceptando y me gusta ser mujer Con mi cambio, mi altibazo, mi forma de ver Hoy me quiero más que ayer Siento pena y alegría Pena Porque se acaba y alegría Por tener las cuatro fases expresadas Esta es la mía Lo siento, sé que a veces soy un poco despistada Y me da pereza levantarme de la cama Pero me levanto y le echo ganas Tengo un motivo, ese motivo soy yo Ni el dinero, ni el trabajo, ni Dios Ahora siento que puedo sentir el amor Veo la belleza cuando subo alrededor Yo me siento preparado en cuando sea Solo te pido que mi mare no lo vea Espero que me lleves a un lugar que no crea Perdóname Si tengo miedo en la manía de pensar y hacerme daño Pensando que es algo malo casi sea Cuando vengas a por mí tan elegante Me pintaré los labios pa' besarte Me imagino este día cada día Aunque no quiero llamarte Porque sé que tú decides cuando vienes a buscarme Esta es mi vida, mi miedo, mi gira Mi odio, empatía Mi rabia, mi vía Mi lloro, mi risa Mi melodía Mis decepciones convierto en canciones Volviendo a la vida 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 Volviendo a la vida